Nela, triple nominación esta noche, felicidades. No me lo creo, de verdad, fue un trabajo que además se hizo durante toda la pandemia, estuvimos grabando el disco durante todo el 2020 y se reconoció por la Academia tres veces, ya es increíble. Que también creo que tiene algo de especial dentro de lo difícil que fue para muchos músicos poner su música ahí afuera en este año, también les dio mucho tiempo a lo mejor para una introspección y para replantearse todo, ¿no? Definitivamente, la palabra clave, introspección, para mí, solita, que fue el primer sencillo que sacamos, yo me encontraba solita durante el 2020 en Nueva York, en un apartamento, y fue una de esas canciones donde pienso yo que fue como eso, reencontrarse con uno mismo, darse cuenta de que la soledad también es bonita y conocerse, ¿no? Así que durante todo ese año, aparte de eso, como te digo, el trabajo que se hizo remoto entre Madrid, New York, todo eso tuvo sus limitantes, pero al mismo tiempo nos dio mucho tiempo para trabajar con tranquilidad, así que muy contenta del resultado, de verdad. Te ves bella, te deseamos toda la suerte del mundo y a rockear, I love the bling bling, las dos estamos de bling bling. Gracias, estás preciosa. Tú también, hermosa, qué gusto verte. Igualmente. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.